Para nadie es un secreto que la edición de Miss Universo 2018 abrió paso a la inclusión de género dentro del concurso con el caso de Ángela Ponce. De allí en adelante, diversos concursos se han sumado a esta labor. Tal es el caso de Miss USA 2021, el cual tendrá su primera candidata transgénero en la historia de su certamen. ¿Será que en el próximo Miss Universo veremos competir a la primera reina de belleza trans de las Américas y también la segunda en la historia del concurso? No podemos dejar de decirte que este video llega a ti gracias a Open It, un nuevo canal de YouTube donde encontrarás contenido sobre videojuegos y temas similares a ese. En la descripción te dejo el link. La noche del 16 de diciembre del 2018 se vivió algo que marcó un antes y un después en la historia de los concursos de belleza. No solo se dio el desfile de las mujeres más bellas del mundo. También se coronó a Filipinas por cuarta vez. Colombia no pasó a las finalistas y por primera vez en la historia de Miss Universo participó una mujer transgénero en el concurso. Ángela Ponce Camacho fue protagonista e hizo que el nombre de su país, España, retumbara en todos los medios del planeta. Fue tan significativa su presencia en el certamen que la organización, también por primera vez, le rindió un tributo a una concursante que no alcanzó el TOC 20 y reconoció la presencia de una participante que se salió de los canones de lo normal que siempre lo caracterizó. Aclaramos que ser transgénero no tiene nada de anormal. Solo nos referimos a esto porque primera vez que ocurría en un concurso de belleza universal. Luego de la participación de Ponce en el Miss Universo 2018, muchas organizaciones de concursos de belleza nacionales han decidido aceptar mujeres trans dentro del certamen. Uno de ellos es el Miss Universo, concurso que ya tiene como candidata oficial a la primera mujer transgénero, esto para competir por un pase directo al certamen universal. Se trata de Cataluna Enríquez, de origen filipina estadounidense, quien se convirtió este 27 de junio en la primera mujer transgénero en ganar en Miss Nevada y así obtener su cupo para competir como candidata a Miss Estados Unidos. Enríquez logró coronarse como la nueva Miss Nevada USA tras destacar por encima de otras 21 candidatas, esto ocurrido en la noche de la coronación, donde lució un vestido con los colores del arco iris que ella misma diseñó, esto con el fin de representar la lucha de su comunidad en la unión americana y el mundo. En honor al mes del orgullo y de todos aquellos que no tienen la oportunidad de expresar sus colores, escribió la reina de 27 años de edad en Instagram. Cataluna no es nueva en los concursos de belleza, pues también ganó el certamen Miss Silver State 2021 y de ganar el próximo certamen de Miss USA el 29 de noviembre, será la segunda mujer trans en competir en Miss Universo, esto como ya lo mencionamos anteriormente después de la española Ángela Ponce en 2018. ¿Sabías que antes de Ángela existió otra mujer transgénero la cual llevaba el nombre de Jenna Talacoba? Supongo que algunos lo saben y supongo que algunos no. Jenna es una canadiense quien en 2012 fue quien abrió el camino para que el certamen de belleza más importante del mundo se interesara en aceptar mujeres transgénero en el mismo. Resulta que esta chica no compitió en Miss Universo Canadá, esto por ser descalificada del concurso por ser una concursante trans. Fue tanto el escándalo el cual se generó que obligó a los organizadores del concurso de belleza Miss Universo a dar marcha atrás y asegurar que sí podía participar. Días después, en un comunicado se indicó que Jenna Talacoba podría competir siempre que cumpliera con los requisitos legales de reconocimiento de género de Canadá y también las normas establecidas por otras competiciones internacionales. Desde entonces, la organización del concurso que lideró Donald Trump permite la participación de reinas de belleza transgéneros. Esto ocurrió en gran parte ante la presión mundial de varios organismos no gubernamentales, los cuales apoyaron la inscripción de Jenna Talacoba tras competir Miss Universo en el año 2012. Pero no fue hasta el 2018 cuando la primera mujer transgénero llegó al concurso Miss Universo haciendo historia en el certamen. La española Ángela Ponce, quien años antes se había coronado como Miss Cadiz en 2015, siendo también la primera mujer trans en ganar este título, pero no pudo participar en Miss Mundo porque este no admitía a mujeres trans, a diferencia de Miss Universo. Ella se convirtió en la primera marcando un hito en el certamen y siendo además una de las participantes más populares de todos los tiempos. Su participación generó mucha polémica, pues había personas quienes creían que no debía participar y ella tuvo que hacer frente a una lluvia de críticas entre las que se encontraba la de una de las candidatas, la representante de Colombia en ese año, Valeria Morales, quien causó gran polémica al asegurar que Miss Universo era para mujeres que nacían mujeres. Durante la gala final, la organización rindió homenaje a Ponce con un video que contaba su historia, infancia y juventud, donde reconocían que había cambiado la historia por ser la primera mujer transgénero en competir por la corona. La española se convirtió en la protagonista de la velada celebrada en Bangkok, Tailandia, donde finalmente ganó Catriona Gray de Filipinas. Tras las imágenes del homenaje, Ponce se subió por última vez a la pasarela de Miss Universo para desfilar con la banda de España en alto, donde fue muy opasionada por el público. El mundo confusionó desde el primer momento en que mujeres como Jenna Talacoba y Ángela Ponce fueron noticias por sus historias y sueños. Sueños que abrieron el camino para que muchos certámenes se unieran a la inclusión de otras mujeres transgénero como la estadounidense Cataluna Enríquez. Sin embargo, seguimos esperando la inclusión y aceptación de nuestra sociedad. Tenemos que aceptar que el mundo evoluciona, ser más tolerantes con estos temas y aprender a no discriminar los matices de la sexualidad. ¿Y tú qué opinas de la participación de la nueva Miss Nevada 2021 Cataluna Enríquez? ¿Te gustaría verla en Miss Universo 2021? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides que somos Talk Venezuela, algo más que entretenimiento.